Buenas tardes, te saludo con gusto desde la ciudad de Guajuapan de León. Te informo que Rafael Vergara Rodríguez, director de Infraestructura Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado y autoridades municipales de esta ciudad, realizaron un recorrido por las instalaciones de lo que será el Centro de Justicia ubicado en la Agencia Agua Dulce. El funcionario estatal informó que las nuevas instalaciones cuentan con cuatro edificios que serán ocupados por diferentes dependencias de gobierno, como la Vicefiscalía de Justicia en Amixeca, la Agencia Estatal de Investigaciones, la Defensoría Pública, la Unidad de Medidas Cautelares y el Tribunal Superior de Justicia. Explicó que el recorrido fue por instrucción del magistrado presidente Raúl Bolaños Cacho con el fin de constatar los avances de la obra y coordinar la parte final de la instalación para que el centro pueda operar lo antes posible. Apuntó que el Centro de Justicia ya está construido en su totalidad. La semana pasada concluyó la colocación del mobiliario en todas las áreas, por lo que solo falta la alta tecnología que será instalada con ayuda de la Iniciativa Mérida, con material de importación que ya está siendo utilizado en otros centros. Enfatizó que la inversión total del Centro de Justicia será de 55 millones de pesos, proyecto que beneficiará a toda la región mixteca y sus comunidades en cuanto a la impartición y administración de justicia, pues ya no tendrán que invertir en viajes a la ciudad. El edil Manuel Martín Aguirre citó que desde el inicio de la actual administración buscaron el acercamiento con las instancias para acelerar y culminar los trabajos. Resaltó que el gobierno municipal tiene interés en reactivar la zona norte de Guajuapan, lo cual se concretará cuando todas las dependencias ocupen el centro de justicia, así como el centro administrativo que estará situado a un costado. Dijo que en los próximos días iniciará la remodelación de la central camionera para convertirse en el centro administrativo, así que en dos meses y medio podrían estar culminados los dos proyectos. El presidente agregó que a dichos trabajos se suma a la rehabilitación del libramiento norte para generar mayor movilidad en esa parte de la ciudad, mientras que la carga vehicular en el centro se reducirá a favor de la ciudadanía. Apuntó que habrá disposición del ayuntamiento con el transporte para favorecer a las personas que tengan que trasladarse a la agencia Aguadulce, además de que será fundamental la participación de los ciudadanos. Aguirre Ramírez puntualizó que aunado al centro de justicia, la autoridad trabaja en un proyecto de gestión de un colector para tratar las descargas de los nuevos centros y los asentamientos circunvecinos, con el fin de evitar la contaminación de la zona norte de Guajuapan. Este es mi reporte hasta el momento. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.